Nunca jamás en la vida había yo estado como ahora yo estoy Estoy queriendo una hembra que me ha destrozado todo el corazón Me amanece en las cantinas tomando cerveza y tomando licor Y salvo la madrugada y no me recuerdo hasta rayar el sol No más por ella Me amanece en las cantinas No más por ella Voy a quedar en la ruina Porque la quise y la quiero y la sigo queriendo con todo mi amor Porque la quise y la quiero y la sigo queriendo lo juro por Dios No más por ella Me amanece en las cantinas No más por ella No más por ella Me amanece en las cantinas tomando cerveza y la sigo queriendo lo juro por Dios Porque la quise y la quiero y la sigo queriendo lo juro por Dios Me amanece en las cantinas tomando cerveza y la sigo queriendo lo juro por Dios